Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a este programa titulado Un Canto por la Lucha. En esta tarde tenemos la participación de muchos artistas solidarios con las luchas del pueblo. Para dar inicio tenemos la participación de una cantautora del Estado de México. Ella tiene sus orígenes en el magisterio también y tiene 25 años de trayectoria presentándose en diferentes lugares en forma solidaria apoyando las justas luchas. Su nombre es Amele Escalante para quien pedimos un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Bueno, pues me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes apoyando a los maestros. El maestro luchando también me está enseñando y para mí de verdad es un honor poder participar con un granito de arena en esta lucha. En esta lucha que pareciera que es eterna porque han pasado tantos años y la lucha continúa siempre, siempre. A pesar del sol aquí estamos y pues agradeciendo a mi validad que me va a hacer favor de acomodarme el micrófono. Es cansadito pero pues yo se lo agradezco. Voy a iniciar con una canción que le quiero dedicar a la maestra Adi porque es una canción emblemática de las luchas porque estamos buscando la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de sentimiento y la libertad de poder triunfar en la vida. Y para eso los maestros son ese gran apoyo que necesitamos los seres humanos. Siempre vamos a recordar a un maestro en nuestra vida. Siempre vamos a recordar a aquel maestro que nos regañaba y nos decía mira niño por acá, mira chava no te equivoques. Esta canción yo te nombro libertad con mucho cariño maestra. Gracias. 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 compañero. Gracias. 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 La canción que yo voy a cantar a continuación es una canción que yo compito para él pues para no olvidar no olvidar los hechos que pasan y bueno cada año allá en la escuela de la escuela de la loma se hace un evento conmemorativo a este vergonzoso acto pero así son las cosas y lo sabemos las traiciones a la orden del día siempre tratando de eliminar a los que están adelante para poder hacer lo que les plazca esta canción se llama un maestro verdadero dedicado a todos ustedes maestros porque cuando están aquí en la la lucha quiere decir que ustedes son maestros maestros verdaderos que ustedes parecen así como son los maestros fairies como stre warnычно laées así persona y así por motivar a los vo gångos que a todos los que están modernos 影片 de la ley 100 o mejor ha Hitler lo mencionamos se que esa canción se transforma y no le revocició otro corto. O hermosas que son los maestros, compañeros, 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 cercanos, del gremio magisterial, y su conducta fue siempre de respeto y dignidad. Un maestro verdadero, las letras deben enseñar, pero también el sendero por el que hay que avanzar. Un maestro verdadero, las letras deben enseñar, pero también el sendero por el que hay que avanzar. Por eso sus enemigos, al no poderlo comprar, a Misael, Nuñez, Acosta, mandaron a asesinar. Pero su muerte no debe ponernos a lloriquear, debemos seguir su ejemplo y organizados luchados. Un maestro verdadero, las letras deben enseñar, pero también el sendero por el que hay que avanzar. Un maestro verdadero, las letras deben enseñar, pero también el sendero por el que hay que avanzar. Y muchos asesinatos, siempre contra nuestra gente, solo se terminarán, si levantamos la frente. Defendamos compañeros, la dignidad, la razón, campesino, maestro obrero, esto es la revolución. Un maestro verdadero, las letras deben enseñar, pero también el sendero por el que hay que avanzar. Un maestro verdadero, las letras deben enseñar, pero también el sendero por el que hay que avanzar. Pero también el sendero por el que hay que avanzar. ¡Viva Misael Núñez Acosta! ¡Viva los maestros que luchan! ¡Vivan todos los maestros que están en plantón aquí! ¡Y viva México, cómo no, chingao! ¡Viva México! Pues nosotros aquí tenemos a unas compañeritas triquis sentadas aquí en las bancas, bienvenidas hermanitas. Sabemos de la lucha triqui, compañeros, sabemos, también sabemos de las traiciones que se viven y que se siguen viviendo. También sabemos de las divisiones y de cómo infiltran a los que dividen, las organizaciones desde el corazón de las mismas organizaciones. Y sin embargo, todos seguimos siendo pueblo, todos seguimos siendo mexicanos, todos somos triquis, todos somos ayotzinapa, todos somos Michoacán, todos somos Oaxaca. Esta canción esta canción que voy a cantar a continuación es una canción que hicimos para los niños triquis, para el movimiento triqui, que hace muchos años, compañeros. La lucha triqui no empezó ayer, no empezó la semana pasada, ni ahora que los desalojaron de Bellas Artes. Las generaciones triquis están ya naciendo aquí en el Distrito Federal, ya son jóvenes, ya son adultos, que están viviendo ya en la Ciudad de México. Y los niños triquis siguen muriendo allá en Copala. Las mujeres triquis siguen siendo violentadas, los hombres asesinados. Canción para un niño triqui asesinado, aprobómeden mucho. niño del pueblo, otra vida que se va, querida, comunidad en medio de viejos serros, viejos cerros que no entienden esta mentira viejos cerros que no entienden esta guerra que siempre llega de fuera con ocultos intereses no sé rosar resistir esta mentira, esta guerra que siempre llega de fuera con el color del huipil no es de sangre derramada el huipil de vivos rojos no es de sangre derramada es de sangre que declara que ya no cierren los ojos me interesa pues la vida que los niños solo jueguen y que no se desesperen entre balas no perdidas no está perdido este pueblo más muchos triquis caminan sus corazones de cerros no es de sangre derramada el huipil de vivos rojos no es de sangre derramada es de sangre que declara que ya no es de sangre derramada en los ojos canción para un niño ay no sé qué pasa esta tarde estoy batallando muchísimo muchísimo con el audio ahí les encargo a los técnicos por favor bueno sabemos que cantar siempre pues así en esta plaza tan bonita que exactamente nosotros el primero de mayo llegamos aquí arribamos con una caravana del foro social mundial estuvimos allá de aquel lado de la iglesia en el templete estuvimos ahí trabajando en un foro durante cinco días y siempre es difícil y bueno ahorita tenemos acá los compas están muy chido en la fiesta y estamos aquí haciendo y batallando con con esta onda no sé si me hago tantito para allá no sé a ver para acá nos hacemos un poquito para acá a ver igual porque a lo mejor nos choca aquí el audio hasta ahí hasta ahí para atrás a ver para atrás a ver si por acá nos vicia menos ok aquí bueno ya estamos haciendo esta para los que siguen ya no les vaya tan mal está bien siéntate 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 por favor y bueno pues les comentaba que estamos acostumbrados a siempre cantar en la calle y yo estoy muy contenta de pertenecer a la OPC es cierto por supuesto y muy muy contenta de poder haber acompañado al llanero solitito en su último camino en su última jornada siempre elevando el nombre del llanero a donde quiera que vamos de verdad un gran maestro una gran una gran persona que que sembró semillas que sembró muchas muchas semillas revolucionarias y que estamos siempre trabajando y siempre en la calle siempre apoyando y porque no íbamos a estar esta tarde aquí por supuesto contra viento y marea estamos aquí esta tarde y bueno yo les quiero platicar un poquito de mi siguiente canción bueno les tengo que decir que les agradezco que estén tan atentos estas canciones que estoy haciendo pues son canciones mías son canciones de mi autoría menos la primera la primera yo te nombro pues sabemos que es de un gran poeta francés Jean-Franco Pagiar pero estas canciones que estoy haciendo son canciones de mi autoría que han nacido desde la rabia desde el fondo de mi corazón desde la rabia de ver y sentir de esa impotencia de no poder lograr que las cosas cambien y sin embargo como como cantautora como mujer preocupada por mi país por mi gente por las mujeres por los hombres por los desaparecidos y las desaparecidas por la violencia machista en mi país es que que esperamos que se termine pronto que no es posible que que haya hombres que maltratan a las mujeres y están como si nada esta canción yo la hice en un momento de mucha rabia dedicada a 43 normalistas desaparecidos 43 normalistas masacrados y que hasta la fecha no hay ninguna solución sabemos quienes fueron eso lo sabemos todos pedimos justicia siempre cada año cada marcha pedimos justicia y la justicia no llega pensábamos que iba a llegar pronto cuando entró AMLO y sin embargo ya van cuatro años y aún no hay justicia rojo se llama esta canción rojo rojo como mi coraje rojo como mi corazón rojo como el corazón de todos nosotros y marco chas p marco Música ¿Me ayudan ahí con la guitarra? ¿Le bajan un poquito? Así está bien Estamos haciendo una pruebita para ellos Música Se ve el atardecer Vertiendo su arrepol rojo Se van perdiendo los recuerdos Detrás del horizonte Perdiéndose en el monte De las cruces y de olvido Rojo Rojo Roja es la sangre Que en esa negra noche Corrió por las calles Del indómito guerrero Roja De voces que lamentan Roja Su más sentido duelo Con rabia acumulada Saldrá volando mi voz No habrá silencio De mis oídos la angustia De mis pies la marcha Y de mi boca la voz Que pide desenterrar A las víctimas inocentes Y castigo a los culpables No habrá silencio No habrá silencio No habrá silencio Con rabia acumulada Con rabia acumulada Saldrá volando mi voz No habrá silencio De mis oídos la angustia De mis pies la marcha Y de mi boca la voz Que pide desenterrar A las víctimas inocentes Y castigo a los culpables No habrá silencio Porque vivos se los llevaron Vivos los queremos Porque vivos se los llevaron Porque vivas se las llevaron Qué terrible Y qué situación tan terrible Vivimos en México Y ahorita de pilón La guerra contra el pueblo Y todos los medios de comunicación Poniendo énfasis En la guerra de Ucrania Y la chingada Perdón Pero en México Cuántos vamos Cuántos Cuántos nos vamos contando Caídos en esta guerra Contra el narco Según que declaró El chaparro De este calderón Cuántos siguen cayendo Cuántos seguimos cayendo Hermanos Los medios de comunicación Dándole esa gran énfasis A la noticia Del asesinato Que no estoy a favor Claro que no Es terrible Y vergonzoso Que un ser humano Haya matado Un joven Haya matado A tantos niños En una escuela De mexicanos Además Pero a poco Dan tanto énfasis A los muertos En Celaya A los muertos En Michoacán O sea Nos inundan de noticias Para que estemos A favor de Del capitalismo Voraz Cuánto está Gastando Estados Unidos Más bien Cuánto está ganando En la venta De armas Para alimentar La guerra En contra de la URSS De la Unión Soviética Cuánto está Endeudando a Europa Para que le metan Dinero a las armas Que él está enviando Es el negocio De la vida Dicen allá En Estados Unidos Entra uno a la tienda Y se pueden Comprar unos charritos Unas papitas Y una pistola De una vez Así Así están las cosas Allá Cuánto ganan Ganancias millonarias Metidas en la guerra Esta canción Que se llama Cuánto Cuánto En miles También es de mi autoría Yo ya casi termino Yo creo que con esta ¿Verdad hermanita? Si yo Luego me pico Córtenme Porque yo me sigo Con esta canción Yo me despido No sin antes Agradecer su atención Y agradecerle a los técnicos Que aquí me estuvieron Echando la mano Para no regarla tan feo Esta canción se llama Cuánto en miles Y con esa yo me despido Cuánto, cuánto, cuánto Cuesta una guerra Miles de millones Cuesta cada minuto De la guerra Lo dicen los informes De la prensa Tantos miles por toneladas De bombas Arrojadas Tantos miles por refinerías destrozadas Tantos miles por aviones derribados Tantos miles por misiles disparados Tantos miles por ciudades arrasadas Tantos miles por instalaciones colapsadas Ya nos pasan la cuenta Pero no han dicho Cuánto en miles de millones En billetes verdes O en barriles de petróleo Nadaremos Creen que vale la vida de los niños De cada mujer, hombre del pueblo De cada flor, de cada ave De toda vida que muere De cada flor, de cada ave De toda vida que muere Hagamos nuestra propia cuenta Cuánto en miles por millones En gritos y racontos O en banderas blancas O en velas encendidas O en puños crispados O flores en las manos Tendrán que ser necesarios Para parar la masacre desatada Por orates que ambicionan De los dueños absolutos De los miles de millones Que habitamos el planeta Creen que vale la vida de los niños De cada mujer, hombre del pueblo De cada flor, de cada ave De toda vida que muere De cada flor, de cada ave De toda vida que muere Cuánto en miles Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para Amelia Escalante Y su acompañante Gracias por la solidaridad Por la inspiración Por siempre estar A continuación tenemos La participación de una compañera De las desplazadas De Tierra Blanca, Oaxaca La compañera Venustiana López Quien viene a darnos un saludo Muy buenas tardes Compañeros y compañeras Compañeros maestros Que hoy nos invita Mi nombre es Venustiana López Ramírez Resistencia Triqui Desplazada de Tierra Blanca Copala, Oaxaca Hoy estamos aquí Porque también Pues hemos sufrido Este Diferentes Violencias Pues ahora sí En la comunidad Tierra Blanca Y como también Aquí en los maestros Estamos solidarizando Con ellos Ya que Entre todos Creo que Pues estaríamos Avanzando En nuestra lucha Vamos a A ganar Lo que nosotros Queremos Lo que es nuestro Derecho Lo que es El derecho De un pueblo Lo que es Derecho De los niños De las personas Por eso es que hoy Nos encontramos Aquí resistiendo Para lograr Todo eso No vamos a Permitir Que el gobierno Pues salga Con la suya No vamos a permitir Que nos siga Pisoteando más Por lo cual Nosotros Pues vamos a Seguir manifestando Hasta lograrlo Y eso es lo que Nosotros queremos Como desplazados De Tierra Blanca Como desplazados Vamos a Resistir Hasta regresar A nuestra comunidad Y por lo que hoy Pues venimos A dar el saludo Por parte de nuestros Compañeros desplazados De Tierra Blanca Y también de los compañeros Multi Reciban un cordial saludo Y un Abrazo Muchas gracias Compañeros y compañeras Compañeros Es muy importante La participación De los compañeros Que hoy Muestran la solidaridad Con la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Principalmente Porque a 42 años De lucha Que lleva la Coordinadora El Gobierno Federal No ha hecho En cada uno De estos momentos Reconocer Que el papel Del maestro Es muy importante En esta sociedad Y que la lucha De los maestros No es porque Ellos lo hayan creado De decir Y salir Y salir a las calles Es porque No le da respuesta A las demandas Sentidas Del Magisterio Nacional Por eso La solidaridad Se presta Se da Hacia Las luchas Las luchas justas Y hoy viene El compañero Isana Hernández Que es un músico Egresado De la Escuela De Música Mexicana Del Cleta Al que le vamos a pedir A todos ustedes Le demos un fuerte aplauso Para que nos deleite Sus números musicales Que son de lucha Y de solidaridad Bienvenido compañero Un fuerte aplauso No se oyen Yo sé que saben Y nos hacen la competencia Allá arriba Pero aquí está la fuerza ¿O no? Se ve Se siente La fuerza De la gente Se ve Se siente La fuerza De la gente Se ve Se siente La fuerza De la gente Adelante compañero Creo que ahí está ¿Verdad? Pues Pues demos comienzo Buenas tardes Y pues muchas gracias Compañeras Muchas gracias compañeros Por la invitación No, así está bien Así está bien Creo que es Creo que hay que un poquito Bajarles al Al micro Al micrófono Creo que sí Un poquito que bajarle Sí, ahí estamos Creo Ahí está Creo que ahí está Y bueno Empezamos con una canción Tributo Al maestro Oscar Chávez Que desgraciadamente El 30 de abril Del 2020 Dejó este mundo Estas son unas coplas Que él recopila Y se llama Órale Indita Y que al terminar De cada copla Me gustaría Que me acompañaran Gritando Alto A la música Entonces ¿Qué vamos a gritar? Alto Alta la música Y dice Más o menos Así Ahora lindita Sí Entra Con calor El de Guerrero Vinimos Hicimos Trujimos Esta canción Ahora lindita Sí Entra Con calor El de Guerrero Vinimos Hicimos Trujimos Esta canción Y gritamos Y gritamos Dice Que nos va a gobernar Y reparar Nuestros daños Lleva ya cuatro años Aprendiendo A rebuznar Por alindita Sí Entra Con calor El de Guerrero Vinimos Hicimos Trujimos Esta canción Dita Sí Entra Con calor El de Guerrero Vinimos Vinimos Hicimos Trujimos Esta canción ¿Dónde andará el gobierno ¿Dónde andará el gobierno Que ya le dicen Holanda Holanda cagando aquí Holanda embarrando allá México de mis recuerdos México de mis recuerdos Ni con tanto Ni con tanto desfiguro Ni con tanto desfiguro No No El de Guerrero El de Guerrero Vinimos Hicimos 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 Esta canción Abrazos 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 y no balazos Era su lema La violencia Cuando empezaron Los madrazos El señor Fingió Demencia El de Guerrero El de Guerrero Lleno La violencia El de guerrero El de Guerrero Venimos Hicimos 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 Esta canción Y así Entra de con calor El de Guerrero Venimos Hicimos Trujimos Hicimos Hicimos Esta canción Ahí estuvo Bravo Muchas gracias. Esta canción es de la autoría del maestro Francisco Palacios y es una exigencia también de que ese amanecer que queremos, donde la justicia a los trabajadores, donde la justicia a las mujeres, a los niños, solo se puede obtener luchando. Y para eso yo les agradezco, aunque no fueron míos, pero les agradezco mis maestros de la CENTE por seguirme dando el ejemplo, que solo luchando se obtienen y se ganan las cosas. Amanecer. Los últimos rayos de sol Imprime tu silueta en el monte mayor Y el crepúsculo canta entre rojo y azul La niebla a la aldea tomó Comienza tu tarea de gran narrador Y nos cuentas historias De cuando vivamos mejor El viento nos arrullará Camino a la tierra que hemos de sembrar Y al cruzar el río nos arrullará Y no habrá botreros que traguen un cerro y nos dejen sin nada Los niños ya no morirán Por enfermedades, por falta de paz Todas las mujeres felices serán Y no habrá patrones Que por sus canciones nos quieran matar Todo esto que cuento hermanito Solo tú y nosotros podremos lograr Pongáseme listo Apagué la fogata Que la niebla baja Amaneciendo está Muchas gracias Esta siguiente canción Es de la autoría Del maestro Pancho Madrigal Es una canción Dedicada Se llama La profesora Pero dedicada A esas maestras Que no tuvieron Otra alternativa Que dejar las aulas Para salir a pelear Por sus derechos De Pancho Madrigal La profesora Dice que de repente La profesora ha cambiado Que se ha marchado Que se ha marchado del pueblo Con el grupo levantado Con un flauna flor en el pelo Y un sucil en la mano Yo siempre la vi sufriendo Dicen que iba cantando Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Quien sabe, quien sabe Quien sabe Quien sabe Si volverá Que la escuelita rural Se ha quedado abandonada Que ha dicho Que volverá Cuando cumpla con la causa Vendrá a enseñar la verdad Y si no No enseña nada Vendrá a enseñar la verdad Y si no No enseña nada Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va, se va Quien sabe, quien sabe Quien sabe, quien sabe Quien sabe si volverá La hará, la hará, la hará Quien sabe si volverá La hará, la hará, la hará ¿Quién sabe si volverá? Muchas gracias. Esta canción es de Violeta Parra y se llama Miren cómo sonríen aquellos que dijeron que todo iba a cambiar, pero que siguen aumentando los feminicidios, siguen aumentando la precarización laboral, siguen en aumento los pobres. Miren cómo sonríen de Violeta Parra. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero del vigilante para rociar de flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para hacerles apremios a los obreros. Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo se visten cabo y sargento para rociar de flores al estudiante. De entre todas las personas que le tengo dedicada, una maestra de esta combatiente sección 9 que desgraciadamente falleció, la maestra Seferina Castelazo. Esta canción va dedicada a todas aquellas personas que dan sin esperar nada a cambio. Estoy buscando gente que no compita, que sea su lema servir y amar, que a cada hermano dé su pepita sin otra cosa más que la satisfacción del deber cumplido. Y se llama así, Se busca gente. Se busca gente con buenos modos que mire al otro. Se busca gente con buenos modos que no compita. Desde su ron, desde su ron, porque comprende que somos todos rayos dorados de un mismo sol. Se busca gente con buenos modos que no compita, que sea su lema servir y amar, que a cada hermano dé su pepita con la alegría. Se busca gente con buenos modos que no compita, que sea su lema, que sea su lema, que sea su lema, que sea su lema. Se busca gente con buenos modos que no compita, que sea su lema, que sea su lema, que sea su lema. Se busca gente con buenos modos que no compita, que sea su lema, que sea su lema. Se busca gente con buenos modos que no compita, que sea su lema, que sea su lema, que sea su lema. Seguridad de la educación. Le dame un fuerte aplauso al compañero. y mire, vamos a darle un reconocimiento a los compañeros con ese aplauso solidario también de aquí para allá. Les voy a pedir a todos ustedes que vamos a escuchar ahora la participación del compañero Jorge Alberto Islas de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que va a dar un saludo de parte de los compañeros de la NUE. Agradecerles también la solidaridad porque en este espacio los compañeros de la NUE están dando el apoyo con el equipo de sonido y este templete. Y obviamente es la muestra de solidaridad a la lucha con la CENTE. ¡Se ve, se siente, la NUE está presente! ¡Se ve, se siente, la NUE está presente! ¡Adelante compañero! ¡No, ahorita se ve! ¡No, es buena vez! ¡Vaya! Buenas tardes a todos. En nombre de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sus coordinaciones regionales y también las coordinaciones estatales en las cuales ya algunos estados se han incorporado a esta pelea por la defensa del sector energético. Si bien en los procesos de negociación a todos los movimientos sociales no nos ha ido muy bien en estos tiempos de la Cuarta Transformación, creo que hemos estado haciendo buenos esfuerzos por tejer solidaridad y resistencia entre organizaciones. La NUE se solidariza con gusto ante estas acciones que están emprendiendo para impulsar se retome la mesa de negociación con el gobierno federal. Sabemos que se instrumentan golpes bajos para aquellos compañeros que son un referente importante en la pelea dentro de las organizaciones. Vamos a seguir caminando juntos, vamos a seguir impulsando la alianza entre organizaciones desde ese espacio de Asamblea de Todas las Resistencias, desde el espacio del Movimiento Nacional de Usuarios que está tejiendo la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y vamos a tener que escalar de manera conjunta una lucha social todas las luchas hermanas que han sido hechas a un lado por este gobierno. ¡Que viva la resistencia compañeros! ¡Que viva el Magisterio! ¡Que viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva la NUE! ¡Que viva México! ¡Viva México compañeros! Gracias, buenas tardes. Bien, y para continuar con este evento que es un canto por la lucha, tenemos la participación de la compañera Ana de Alba. Ella nos va a presentar canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara. Demos un fuerte aplauso para recibirla. Gracias compañeros, buenas tardes. Para ser sinceros, hace mucho que no estoy frente a los compañeros de lucha. En mis andares de artista, de maestra, de canto, porque también yo soy maestra de música, de canto. He conocido a mucha humanidad que merece vivir mejor. ¡Qué bueno que ustedes están luchando! Yo quiero cantarles algunas canciones de autores tan increíbles como Víctor Jara, que fue asesinado de una manera tan cruel, tan solo por tener esta libertad de decir las cosas que sentía. De Violeta Parra, de Silvio Rodríguez, y también tengo una sorpresa que darles al final. Esta canción se llama Manifiesto, y dice así. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra, y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria sin penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Que no es guitarra de ritmos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las penas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Ahí donde llega todo, y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Gracias. 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 Muchísimas gracias compañeros maestros que están aquí luchando para seguir viviendo, querer vivir con más dignidad. También los artistas hemos pasado situaciones trebles en esta pandemia. Y bueno, pues, yo soy una artista callejera, también canto en las calles, canto ópera en las calles, canto canción mexicana en las calles, porque nos ha tocado vivir situaciones complicadísimas. Y por eso podemos entender todo lo que viven ustedes. Y claro, ustedes viven cosas todavía peores que nosotros. Esta canción también de Víctor Jara se llama Plegaria a un labrador. Levantate y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levantate y mírate las manos, para crecer, estrechar a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Juntos iremos, unidos en la sangre. Ahora es el tiempo, que puede ser mañana. Víbranos de aquel que nos domina en la miseria. Danos tu reino de justicia e igualdad. Sopla con el viento la flor de la quebrada. Limpia con el fuego el cañón de tu fusil. Limpia con el fuego el cañón de tu fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla con el viento la flor de la quebrada. Limpia con el fuego el cañón de tu fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer, estrechar a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias, muchas gracias. Bueno, también de Chile, una de las compositoras más emblemáticas, importantes de América Latina, que hizo una serie de canciones y de recopilaciones del pueblo chileno. Ella fue Violeta Parra, que anduvo de pueblo en pueblo, trabajando con los más humildes. Ella venía de un pueblo muy pobre, era hija de un profesor, precisamente de un maestro. Y le tocó conocer las situaciones de su pueblo. Sin embargo, compuso esta canción que quiero dedicarles a ustedes. Sobre todo decirles que no pierdan el amor por la vida. La lucha que están ustedes haciendo es por la vida, no por la muerte. Vamos a luchar por la vida. Y recordar a los que han muerto, a los que han sido desaparecidos. Recordarlos con amor, que sean un ejemplo para nosotros, para seguir en esta vida y en esta lucha. Gracias a la vida. 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 Ya tenemos... King! jazz, hay de roca, hay ópera, hay salsa, hay cumbia, hay muchísimas cosas. Y bueno, yo pertenezco a un ensamble de cantantes de ópera y les voy a interpretar este tema que compuso Giuseppe Verdi, compositor italiano, una época que Italia fue sometida por Austria y bueno, ellos perdieron prácticamente su territorio. Verdi compuso esta ópera, este coro para una ópera, pero los italianos la tomaron con un himno de lucha. Se llama Va pensiero, quiere decir, va el pensamiento. Y quiero pues despedirme de ustedes, que vivan los maestros, que viva la lucha de los maestros. ¡Bravo! ¡Bravo por todos! No desistan, no caigan. Sigamos luchando por la vida y por todo lo mejor para nosotros. Y esto es para ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Adelante! El aplauso para Ana de Alba, esa hermosa voz, no la escuchamos en cualquier parte. Comercial, si nos dices cuándo o en qué horarios estás ahí, ¿en 16 de septiembre? Regularmente estamos de viernes, sábado y domingo, andamos entre las 2 de la tarde, las 5, en toda esta zona. Estamos un grupo, a veces estamos uno, a veces estamos 3 o 4, y estamos cantando diferentes géneros de música popular mexicana, tradicional mexicana, cantamos también ópera para la gente, pues no piensen que la ópera solo es de bellas artes, también es para el pueblo, y Verdi escribió esto para el pueblo. Entonces, también ustedes tienen derecho a la cultura, todos, todos en general. Gracias. Gracias por la solidaridad, por esta voz tan hermosa. ¡Otra! 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 ¿Quieren algo, como que quieren algo mexicano, tradicional mexicano? ¡Sí! A ver este... ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a cantarles esta que se llama Júngame No, no, esta pista no Espérame Dile que la pasa No, no es No es la que está A ver, otra vez Perdón, estaba rectificando la pista ya Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto en la mañana Y yo te juro que yo misma no comprendo Que por qué me pasino a tu mirada Cuando estoy cerca de ti yo estoy contenta No quisiera que nadie me acordaras De tus sueños hasta del pensamiento Que puedo recordarte a otra persona amada Y yo te juro que yo misma no comprendo Que por qué me pasino a tu mirada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Enorme el aplauso para despedirla, muchas gracias. Gracias por su solidaridad. Tenemos la participación de un compañero de SEMPA-MN, el compañero Wilfrido, quien trae un saludo. Gracias compañeros. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata viviera! ¡Zapata viviera! ¡Zapata viviera! ¡Zapata viviera! Aparte de solidarizarnos, la denuncia del asesinato de los compañeros en Coyomeapan, Puebla. Tres compañeros que fueron asesinados el 9 de mayo por grupos caciquiles apoyados por el gobernador Barbosa Huerta, el cual, pues por la protección de grupos caciquiles, pues no importa que maten a campesinos e indígenas. Y se repite la historia nuevamente, ¿no? Se repite la historia como en Amatán, Chiapas, donde en 2019, el primer mes de gobierno de este López Obrador, mataron al compañero Noel Jiménez Pablo, igual por grupos caciquiles allá, protegidos por el senador Velasco y también por Eduardo Ramírez, ambos senadores actuales en la República. Y que, bueno, pues seguimos luchando también por el desarrollo de las comunidades. Y pues es el precio, ¿no? Bueno, exigimos justicia y, bueno, aprovechamos este espacio para seguir denunciando y que se entere más gente de esta situación, como luchan las comunidades indígenas, campesinas, por sus demandas sociales, por su mejoría, por su progreso, pero que son aplastados, ¿no? Aplastados por grupos caciquiles paramilitares y que buscan también arrebatar el territorio, arrebatar los, pues los territorios, recursos naturales. Y, bueno, pues es la nueva política que están aplicando y que siguen aplicando desde los gobiernos anteriores, ¿no? Desde ahora, desde los gobiernos anteriores y el gobierno actual lo sigue haciendo. Entonces, estamos presentes, compañeros, muchas gracias. Voyamos también a los compañeros triquis que fueron desplazados, siguen luchando después de 15 meses de desplazamiento. A ver los compañeros de Sud, Notimex, que ya van 29 meses en huelga. Y, bueno, pues cuántas luchas que están desarrollándose a la par en este momento, pero que estos gobiernos, como decimos, sordo y ciego y no escuchan. Entonces, pues sigamos adelante a ver si con estas canciones, con esta expresión popular, esta expresión artística, puede haber oídos porque solamente de esta manera lograremos avanzar. Muchas gracias y adelante. ¡Viva la Sente, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la SEMPA-MN! ¡Viva! ¡Viva los compañeros triquis de Multi! ¡Viva Sud, Notimex! Gracias. ¡Viva, viva! Bien, compañeros, vamos a continuar en este evento un canto por la lucha. Y antes que nada quiero hacer el agradecimiento a los compañeros que están desarrollando ahorita una actividad aquí. Si ustedes los ven, están siendo llevadas estas expresiones artísticas a través de la radio MNU, que es del Movimiento Nacional de Usuarios y de la Asamblea Nacional de Usuarios. Vamos a reconocer la participación de los compañeros que están aquí, que es la compañera Susana Aguiar Cariaga. aquí está presente en el templete, está la compañera Laura Cornejo, Laura Patricia Cornejo, que está en la cámara, el compañero Andrés García, que es de prensa y está auxiliándonos aquí con el equipo de sonido, el compañero Julio Aguiar, que también está en este trabajo, y el compañero Jorge Alberto Islas García también en el equipo de sonido. Vamos a darles un fuerte aplauso porque la solidaridad se da y obviamente estamos aquí esperando pues que esto sea parte de la historia de la CENTE. vamos a recibir ahora a un maestro que ha dejado huella igual que muchos compañeros que han dado su vida en el aula y en la calle. ¿Por qué decimos que en el aula? Porque dentro de las aulas dejamos generaciones con ejemplo de lucha y de conciencia, transformando la mente de nuestros alumnos y obviamente el compañero está llegando a esta etapa donde ya es y va a formar parte de la fila de los maestros que se retiran con la dignidad fuerte y con la frente en alto para formar parte de nuestro equipo y grupo de jubilados de la CENTE. Vamos a recibir al compañero Cayo Vicente, profesor que desde el día 15 de mayo dijo se despide de las escuelas, del trabajo, pero no de la lucha. Así es que vamos a recibir combativamente al compañero Cayo Vicente y escuchamos la voz de nuestro compañero. Adelante compañero. Gracias. Gracias. Por favor compañero, adelante. Adelante. Nos hallo. Reciban un saludo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, compañeros. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la dignidad. Gracias por el ejemplo. Lo que hay que hacer es ser mejor. Y no decir que se es bueno ni que sea malo. Lo que hay que hacer es amarlo libre en el ser humano. Lo que hay que hacer es saber alumbrarse ojos y manos. Ir corazón y cabeza y después ir alumbrando. Lo que hay que hacer es dar más sin decir lo que se ha dado. Lo que hay que dar es un modo de no tener demasiado. Y un modo de que otros tengan su modo de tener algo. Trabajo es lo que hay que dar y su valor al trabajo. Y al que trabaja en la fábrica y al que trabaja en el campo. Y al que trabaja en la mina y al que trabaja en el barco. Lo que hay que dar es todo. Luz y sangre. Voz y manos. Y la paz y la alegría que han de tener aquí abajo. Que para las de allá arriba no hay que apurarse tanto. Si ha de ser disposición de Dios para el hombre honrado. Darle tierra al darlo a luz. Darle luz al enterrarlo. Por eso quiero hijo mío. Que te des a tus hermanos. Que para su bien pelees y nunca te cesa aislando. Bruto y amado del mundo te prefiero. A solo y sabio. A Dios que me dé tormentos. A Dios que me dé quebrantos. Pero que no me dé un hijo. De corazón solitario. Coloquio bajo la palma de Andrés Eloy Blanco. Los opresores del pueblo no nos espantan. Con estos machetes nos obligaremos a entender que nuestra tierra, nuestra patria y nuestra libertad jamás estarán en venta. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Yo vi a mi palera en corretar la muerte sereno. Y me desafiar las sombras envolviéndose de fuego. Yo vi en aquellas miradas las entrañas de la patria inmensas de dignidad, de justicia y esperanza. ¡Zapata vive! 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 Yo vi, a mi pueblo generoso, elevarse haciendo historia, fundirse con el futuro, luminoso en la victoria. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha morir, renací. ¡Aquí y ahora! ¡Por la coordinadora! ¡Aquí y ahora! ¡Por la coordinadora! Las manos, las aferra, las empuña. Mano, en medio luchamos. Tengo problema con mi subdesarrollada memoria para olvidar. El movimiento continúa. Exigimos salario justo para subsistir dignamente. Independencia y democracia sindical nacional. Abrogación de la falsa reforma educativa, que atenta contra conquistas y derechos laborales. Respeto al ejercicio de las libertades democráticas. Y cesa la criminalización de la protesta social. ¡Fuera la educación burguesa! Que forma cuadros para un sistema social de injusticia y explotación. El presente es de lucha. El futuro es nuestro. La libertad se me hunde en la garganta. Aseméjate conmigo. Consta en actos y en historia la digna multitud de maestros cesados, golpeados, perseguidos, atribillados, encarcelados. Pero la gente aún no termina su lucha. El movimiento continúa a democratizar la educación, el sindicato y la patria unidos y organizados. ¡Aquí y ahora! Maestro campesino, maestro proletario, te llevas en el alma, coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, te muestras calentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales de niños y adultos, cortando los peligros de fieras y animañas. El pluralismo es meta, principio y es asaña. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. El nuevo movimiento no omite clauditantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina y salen en esa costa. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y caidores, hicimos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a golpear duro y en una chamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una chamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una chamarada que brille en el futuro la patria liberada. ¡Viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación! ¡Viva! Un honor, compañeros, de verdad. La lucha continúa. Caiga quien caiga, la lucha debe de seguir. Así es la vida. Gracias por las lecciones de dignidad, por mantenerse. Gracias, Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que nos diste identidad, nos diste vida y esperanza. Y es bueno que sepas aquí que como Coordinadora también estuviste en la gestación del Frente de Pueblos en defensa de la tierra de Atenco. Si algún mérito le corresponde a la gente es que está precisamente en todas las luchas. la sangre que está corriendo como ríos de tus penas, al pueblo mío te masacran los canallas de esta tierra, involucran este dolor que amurallan tus veredas, desgarran el corazón y avergüenzan la conciencia. La sangre que está corriendo como un río de tus penas, al pueblo mío te masacran tejedores de tinieblas, los corques de ese dolor que amurallan tus veredas, desgarran el corazón y avergüenzan la conciencia. Se arrasarán el chacal, la madriguera, de tu entraña nacerá una hermosa primavera que a su infamia le responda nuestras almas con memoria, decisión, fuego y olor que el horror vil y cobarde de sus armas lo aniquilen tu coraje, tu razón. Hoy que hoy mi tanto herido en llamarada boca de agua pasándale a luz bastón tanto herido que resiste que dispara al siniestro corazón del opresor, al maldito corazón del opresor, moribundo corazón del opresor. ¡Viva la lucha de los pueblos por su liberación! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Nos dijeron que cuando llegara la cuarta transformación no habría presos políticos no habría asesinatos políticos y se iban a resolver una serie de cosas. Por supuesto que era una campaña. Yo no me paro a los templetes a hablar en contra de la cuarta transformación porque ya habrá tiempo para eso. De hecho ya las personas los analistas las organizaciones del pueblo independiente están haciendo lo propio. A mí me parece que solamente si nosotros nos creímos el cuento vamos a estar decepcionados. O sea, nunca dijeron que iba a haber una transformación estructural y lo que está sucediendo es una readecuación del sistema para que una vez que estaba en una especie de olla de presión esa presión se disuelva y esto no explote. Y eso es lo que está sucediendo. Hay una readecuación del sistema capitalista con un poquito de sentido humano pero no es al fondo. Pero además nunca dijeron que lo fueran a hacer. Ojo, o sea, cuidado. Nunca nos dijeron que iban a hacer socialismo. Y si alguien quiere socialismo pues que se ponga a chambear. hay que ser objetivos en esto porque también hay un discurso profascista que pretende ir generando condiciones para un posible golpe de Estado donde no nada más nos iríamos o se irían los moderados sino también los radicales. Mucho cuidado con adoptar conductas ultraizquierdistas que no estén avaladas además de por la palabra por la acción. Por eso es que yo trato de ser responsable con relación a esto pero si me queda claro que es un gobierno progresista y me queda claro que no verá el fondo de los asuntos porque es otro proyecto es una readecuación del sistema capitalista y esto en el fondo su esencia ideológica es nacionalismo revolucionario como cuando con Cárdenas pero dentro del sistema capitalista bueno no vine a dar lecciones de nada lo decía lo decía por la canción presos políticos porque los hay ¿verdad? presos políticos el centro del preso político si piensa que esta prisión debe ser sanar el alma es claro se equivocó y el sueño si mañana tenga cuidado señor que hay fuego por todos lados consumiendo las tinieblas que de un pueblo sublevado me paraliza el terror de canallas desatado por su miedo al resplandor en machetes levantados te escucha muy bien señor y es que esta verdad le duela la tímida luz hermosa en paz de que afilo duela en cobardes sonor transita toda su senda se ensaña con el dolor y hace más grande la ofrenda Canta miseria señor, arquitecto de las sombras Por más que me hiera su odio, he hecho de amor de sorda Y esto nos dicen los presos de todas las mazmorras Mis ideales son canción que los hermanos ya entonan Y un tiempo en amor mayor, por todo el mundo se asoma También tu psicoseñor, poder atirar sus venas Ya siento como esas mieles, están sanador y penas A soñar, a luchar, para la libertad Sin temor, sin dudar, compañeros vamos ya A derrocar a Quirano, que esa linda mañana Debo de un beso en la frente a nuestra patria liberada La 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 la... ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad típica! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Libertad típica! Con mi labia ensangrentado No pueden mirar mis ojos Mojados por ti en el llanto Ni siquiera puedo hablarte Acariciarte, abrazarte Mi dulce niña, tu padre, fue dejado Torturado El frío invierno de esta celda En mis huesos he anidado La bestia brutal cobarde Con mi carne se ha ensañado Cuchillos negros penetran Cada poro de mi cuerpo Ya no tengo dientes, ni uñas, ni cabello Escaparo Yo te amo, mi fiel refugio Y aunque ausente no he olvidado El calor de tu inocencia Tu cara, tu voz, tus manos Tus pies, tus pies, ternura viajera Tus sueños esperanzados Tus besos en mi mejilla Por sorpresa Por sorpresa Inesperados Yaraí Adelante mi amor Te admiro Te respeto Te amo Recuerdo que preguntabas Recuerdo que preguntabas Cuanto tiempo habían pasado De aroma, locura y fuego Tus padres cuando pensaron Declarar su amor al mundo En todo tiempo y espacio Y hacerte poquito a poco Entre orizas y geranios Pues bien, mi preciosa nena Desafío, bello, desvelo Tú vienes en mi memoria Ahora que beso el cemento Quijita digna y valiente Mi regalo del amor Tu padre no se vendió Ni rindió No me arrepiento La primavera que viene Como en su sol te alumbrará En sus La luz, la doce y arco iris Tu feliz navegarás Verás, verás El amor eterno Y hoy de tantos compañeros Cosechan El porvenir De nuestro Más dulce anhelo Verás, verás Verás que es un mundo nuevo Que en su intensa luz Yo vuelvo Higita No olvides nunca Sé feliz Lo merecemos Higita No olvides nunca Sé feliz Lo merecemos Lo merecemos Lo merecemos Lo merecemos Lo merecemos ¡Bravo, bravo! Gracias Muchas gracias Maestro La poesía El canto Son Las armas Más importantes De la lucha Como ahorita La estamos viviendo Vamos a darle Un fuerte aplauso Al compañero Cayo Vicente Que de esta Lucha No se rinde Y aquí está presente Con la CENTE Compañeros Un fuerte aplauso Al compañero Cayo ¿Sí? Y deseamos pues Que él Inicie esa lucha Al lado de los que están Aquí Combatiendo A este gobierno Que no ha dejado ¿Sí? No ha dejado De De mantener Una actitud Negativa A resolver Los conflictos Que se tienen En las organizaciones Sociales Vamos a A pedirles A los compañeros A los compañeros Que van a hacer Uso de la palabra Viene la compañera Leticia Rivera De la asamblea De jubilados De la CENTE Compañera Leticia Y se preparan Tres compañeros Más La compañera Jazmín Baladez De la CENTE De la comarca Lagunera Compañero Daniel López De la sección 7 De Chiapas Y la compañera Rosa Isela Carrasco Santos De la sección 9 Democrática Adelante Compañera No es No es No sé de quién sea Buenas tardes Compañeros Compañeras Nosotros jubilados También tenemos Problemas Y lo tenemos Desde 2016 En que Peña Nieto Dijo Que la UMA Tenía que usarse Pero no Pero no como Habían dicho Que era para Perdón Para multas Sino para las pensiones Actualmente En estas pensiones Son el 45% Menos De un salario Minimo Entonces Pues imagínense Empezamos nuestra lucha Desde el 17 Estamos a 22 Y continuamos Con esto Le hemos pedido A Obrador Que haga Que meta Una iniciativa De ley Para que esto Se eche abajo Pero como ustedes Saben No nos han escuchado Por eso decimos Gobierno Quien gobierne Las pensiones Se defienden Gobierno Quien gobierne Los derechos Se defienden ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Qué tal? Buenas noches Soy Jazmín Valadez Representante De la CENTE De la Comarca Lagunera Y del Frente Unido De Pueblos De La Laguna En defensa De la vida El territorio Y el agua Pues el 13 de junio Del 2017 Leticia Herrera Ale Es alcaldesa De Gómez Palacio Junto con El gobernador Rosa Saizpuro Instalaron la primera Piedra De una empresa De veneno Que pretendían Producir 65 mil toneladas De veneno En la comarca Lagunera Nos reprimieron El 9 de marzo Del 2018 Y hemos estado La CENTE Y el Frente Unido De Pueblos En esa lucha Se establecieron Dos campamentos Campamento Norte Y Sur Gracias a esos Campamentos De resistencia Chemos Compalni No ha podido Instalarse En la comarca Lagunera Entonces Estamos en esa lucha Y es importante ¿Verdad? Porque Estamos defendiendo La salud Y la vida De todos los pobladores De La Laguna Y bueno Se está Exigiendo Que se desmantele La torre ¿Verdad? Porque estamos En la segunda Etapa De desmantelamiento Y esperamos Y exigimos Que las autoridades Cumplan Y que Chamurse Company Se vaya De la comarca Lagunera Y de nuestro país También hubo Demandas Para criminalizar La protesta social A mis maestros De la CENTE Álvaro Ortiz Arellano Y Francisco Ortiz Arellano Y otras personas Del Frente Unido De Pueblos Esa es una problemática También Pero bueno Hasta ahorita No han actuado Pero estamos En lucha Nada va a detener Nuestra lucha Y también Otra problemática Muy importante Es que Cesaron Este A cinco compañeros Del Instituto Tecnológico De Torreón Este Ubicado en el ejido Ana De Torreón Coahuila Exigimos Que se reinstalen A Odilon Rodríguez Álvarez A Diana Yasmín Rodríguez Rivas A Juan Manuel Rodríguez Y Fuentes Salvador Aguilar Esparza Fabiola Aguilar Esparza Del Este Del Instituto Tecnológico Y también Que se le basifique Y se reinstale A la maestra Yolanda Cárdenas Rodríguez Que ella es maestra De educación básica Esperemos que Con la lucha De nuestra gloriosa Coordinadora Nacional Se reinstale a todos Se reinstale a todos Los cesados Del país Y este Y bueno Se abra la mesa De negociación Con AMLO ¿Verdad? Vamos a seguir En lucha Este Hasta donde tope Hasta la victoria Presente De Chiapas A Sonora Con la coordinadora De Chiapas A Sonora Con la coordinadora Muchas gracias Bien Viene el compañero Daniel López De la sección 7 De Chiapas Buenas noches A todos Quiero Iniciar Mi participación Agradeciendo A todos Y cada uno De Los artistas Que Han Participado Y a los que Faltan Por participar Agradecemos Ese gesto De solidaridad Para con la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación En nombre Del compañero Profesor Pedro Gómez Vámaca Secretario General De la sección 7 De la CENTE En Chiapas Reciban Un fraternal Y combativo Saludo Y decirles Que 42 años De lucha Se dicen fácil Pero Esto es parte De la vida Política Que la Coordinadora Nacional Ha estado viviendo Durante estos 42 años De lucha Este plantón Representativo De la Coordinadora Nacional Es parte Del trabajo Del esfuerzo De todos Y cada uno De los que Integramos La Coordinadora Reconocemos El esfuerzo Mayoritario Que han estado Haciendo Los compañeros De Michoacán Pero esto Es un referente De la Coordinadora Nacional Y tenemos El compromiso Y la responsabilidad De seguirlo Fortaleciendo Hasta resolver Los problemas Que nos aquejan Como Coordinadora Nacional Hasta la victoria Siempre compañeros Viva la gente Gracias compañero Vamos a darle La voz A la compañera Rosa Isela Carrasco Santos De la sección 9 democrática Adelante compañera Buenas noches Compañeros Y compañeras Reciban De nuestro Secretario General De la sección 9 De la CENTE El profesor Pedro Hernández Morales El más combativo Y solidario Saludo Y este evento Efectivamente Compañeros Es Con la participación De nuestros compañeros De la sección 9 Que somos Parte También De este Movimiento De este Plantón De este Campamento Estamos aquí Presentes Compañeros De la Secretaría De Relaciones Y Alianzas De la sección 9 Y queremos Agradecer A los compañeros De la Asamblea Nacional De Usuarios De la Energía Eléctrica Por haber Brindado Esta solidaridad Con este Templete Que se le solicitó De la noche A la mañana Muchas gracias Compañeros Por esta solidaridad Tan grande Y este apoyo Que le dan Siempre A la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Quisiéramos Que pasaran Todos los compañeros De las diferentes Secciones Está aquí También presente Nuestro compañero De la sección 14 El compañero Lucas Que es También Él es De Relaciones De la Sente Y vienen Los camaradas También De la 14 Que lo acompañan Y otras Secciones Y organizaciones Más Compañeros De parte De la sección Novena De todo corazón Agradecer El haber estado Aquí con nosotros Y un aplauso Fuerte A mi compañera Adi Minerva Cantero Que estuvo En la moderación Y a la compañera María Teresa De Jesús Acosta López Que están aquí Presentes Y que también En la moderación Muchas gracias Camaradas Y gracias A los artistas Y recibimos Con todo cariño Y que también Son de la nube A nuestros Magníficos cantantes Que van a cerrar Con broche de oro Y que los estará Anunciando Nuestra compañera Tere Gracias a todos Compañeros Y hasta la victoria Sente Vamos a escuchar La presentación Por parte De la compañera Adi Que es quien va A presentar A nuestros compañeros Que van a estar En este momento Pues ya lo comentaban Para cerrar Con broche de oro Tenemos la participación De la otra Acústica Es un colectivo Llamado Salud Y conciencia Ellos practican La medicina alternativa Ya lo comentaban Forman parte De la nube Pero también Muchas otras cosas En esta ocasión Nos van a Acompañar Con canto De protesta Y para ello Solicitamos Un fuerte aplauso El maestro Bueno El maestro Luchando También está enseñando Compañeros Estamos en la lucha De los maestros Nos van a seguir En la cocina Tal vez en los cantos Para que nos acompañen Adelante Adelante Que la lucha Es constante Adelante Adelante Que la lucha Es constante Bien Pues vamos a Iniciar Mientras Componen Estos Estos aparatos Bueno Bueno Sí Bueno Bueno Gracias Bueno Bueno Ok compañeros Vamos a A preparar A nuestros compañeros Para que den inicio A esta Presentación Quiero mencionarles Aprovechando que Están aquí Los compañeros Ellos son de la Regional Oriente De la De la Ciudad De México De la Asamblea Nacional De Usuarios Maestra Que ha estado También en la Coordinadora Y que en la Lucha Ha estado Presente En diferentes Eventos Y ya sabemos Como así se lo dijimos Al compañero Cayo Los maestros Que terminamos Una etapa De trabajo En la escuela No nos damos Por vencidos Y continuamos Con La 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 La